Bienvenidos a un nuevo video de Dark Souls con su amigo Benecapuyol y en esta ocasión nos entraremos en el episodio número 46 Que si mal no recuerdo debí haber ido con el herrero y no fui Si, no he jugado mucho tiempo Dark Souls, realmente solo llegué a mi casa a jugar Trio Saber Y no he grabado, de hecho, no sé, para la gente que haya visto el stream de hoy Estoy terminando de streamer, ¿cuántos cascos puedo tener? Esto de... Ah, mira, mira que bien Me pasé todo esto sin mi anillo de vida No, ok, que bien, excelente Esto de... Ah, y en esta ocasión vamos a irnos a... No me acuerdo como se llama esa zona en concreto, pero es con Nito Así que va a estar difícil Y si necesito jugar un poquito mejor ¿Qué? ¿Pero qué demonios? ¿Usted qué hace aquí, señor? ¡Catarina! Bueno... Hola Hola Oh, hola de nuevo Los dos están trabajando bastante bien, ¿no? Pero todavía no he encontrado mi padre ¿Has visto a él? Pues sí, lo he visto ¿En serio? Y yo estoy seguro que se ha causado un poco de trabajo Y yo tengo mucho trabajo Y yo tengo que estar en el tiempo Y yo tengo que estar en el tiempo ¿En serio? Pues seguimos con la historia de Sir Mesherv de Katarina Una historia que ya verán como debe ser desenlaces Y cosa importante Las dos personas que ya estaban aquí lo dije hace muchos episodios Oh, oh, tú ¿Habías visto a mi mujer? Oh, blast, ¿Dónde podría estar? ¿Y si estaría segura? Yo creo que ya me venden Oh, a veces lo que me pierdo Pues ahora voy a salir de esto Estoy en estado hueco, ¿no? Estoy en estado normal, perfecto Y pues ahorita vamos a ver dónde se fueron esa gente Me voy a equipar ya de una vez para ver si puedo cargar con ello Que sí, ya de hecho ya lo he equipado Vamos a necesitar mucho ese pequeño farolillo Y de igual manera como ya es muy tarde Y mañana trabajo Voy a grabar solo 20, 25 minutos máximo Porque estaría terminando de renderizar el video a las 2 de la madrugada Y la idea es subirlo mañana Antes de irme a trabajar Lo dejo subiéndose cuando esté yendo a trabajar Y cuando regrese veo todas las cosas Cosillas que pueda tener Lo más probable es que se vea mal Por si no lo guardo bien y todo Pero no se preocupen Que apenas llegue el trabajo Lo voy a modificar ¿Qué podría hacer mañana después del trabajo? Lo más seguro es que juegue Trio Saber Unas partiditas de los rankeando ya saben Esto de... La verdad Esto de... Estoy viniendo de una partida muy mala Que ganamos gracias a... Más que nada al jungla Que era René y a... Bueno, la mala banana Y además Lo mismo insisto que no hice una mala partida Pero... Si me muero madrero de veces Aunque porté bastante daño al equipo Y... Algo es algo No tengo ni idea de que es la mágica Ah... I know what you... It won't be I'm afraid Pero no, yo no quiero eso Yo quiero prepararme todo mi equipo Chigatana que ya estará con mi equipo Mi equipo Mi equipo Mi equipo Mi equipo Tengo 20.000 almitas para reforzar armadura Y nos vamos a reforzar No tengo ni idea por qué no sale lo que tengo puesto Bueno... Alguna sale por sedes Acá Vamos a repostar esto Vamos a repostar esto Vamos a repostar esto Vamos a repostar esto Y ya estaré Vamos a repostar Y ya estaré Vamos a repostar Y ya estaré Cuatro. Sí, sube bastante. Vamos a reposar. Pues bastante, bastante. No se lo defienden de bien a ver un poco. No se lo defienden bastante. No se lo quiera ver a ti ir hollow. Veamos, más tres, más cinco, más dos y más cinco. Ochenta. Vamos a compararla con la de Havel. La de Havel la deja por mucho. Pero pues ochenta. Ya no está mal la armadura. Estamos bastante bien armados ahorita. Así que vamos a ver a nuestro querido amigo de Minuto. A lo mejor le aguanto un par de golpes. Aunque en mi vida ya, la verdad es que tengo bastante vida. Y creo que voy a... Lo más probable es que me muera. Porque quiero dar un poquito de movilidad. Por lo tanto me voy a estar tirando bastante en los... Ah, no tengo el... Acá hay un anillo de la gata con el Dark Zone 2. No lo sé. El que te reduzca el daño por caída. No, creo que no. Ay, pues, Franza. Franza o no. No sé cómo mierda se llama esa serpiente. No voy a hablar con ella. Sé que tenga todas las almas. Y, pues, vamos a pasar de los esqueletos. Vamos a ponerlos en la nueva de las manos. A ver si puedo pasar de ellas. Estos creo que están bien. Debería tener una hoguera que me ponga directamente por donde estaba. Pero no. No me acuerdo. De hecho, esta madre la vamos a llevar aquí. Oye, tenemos la cabeza ya, allá atrás. Cualquier nivel que suba, ahorita es directa. Ay. Ahorita es un nivel que lleva. Bueno, todo esto ya no me hace casi nada de daño. Pero recordemos que esto sí es un ataque. No me hace casi nada de daño. No, no 80 de daño, no sé cuánto daño hice Prácticamente nada Y les dije que yo iba a morir porque iba a intentar pendejadas y locuras como está Podría intentar caer Primera muerte del video Primera muerte del video Lo intento Es que la titanita de demonio no me sirve para nada y me voy a hacerme una de estas Es armadura de un video No puedo mostrar si la titanita de demonio no me sirve para nada Señor Señor Usted no es una estatua no me dio Easy peasy Titanita de demonio Dame No sé para qué la quiero porque ni la uso pero ¿Qué objeto custodia usted? El loco fácil Ojo de la muerte Bueno y pues últimamente todas estas aventuras han dejado algo cansada cristal Así que vamos a recostarnos en ese pequeño sarcófago Creo que se puede hacer ahorita Dormido tranquilamente Si queda muy largo esta parte lo voy a cortar no se preocupen se supone que debes estar completamente Movil por un buen tiempo Para que salga Pues no fue tanto tiempo No 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 ¿Dónde estamos? Este es el lugar en donde nos vamos a enfrentar a Nito, la tumba de los gigantes, pero en este momento no nos vamos a enfrentar a él, de hecho podemos hacer un pacto con Nito, que es el ser o el ente que está ahí adentro, el diseño de Nito es brutal gente, o sea, debía haber hecho esto, es totalmente brutal, vean al buen Nito, ahorita no está en todo su esplendor, pero veanlo nada más, ahorita cuando lo vean en el enfrentamiento o en otra vez en las climáticas que se van a quedar de piedra, vamos a hacer el pacto de las sombras, creo que no, vamos a ver para el logro, y no lo tenía, wow, no lo sé, ¿qué pacto tengo ahorita del dragón, verdad? Aquí vamos a hacer el de las sombras. Y a Nito le tenemos que entregar espada del rey del cementerio, un milagro dance espada del rey del cementerio. Y a Nito le tenemos que entregar esto, los ojos de la muerte, la verdad, imagino que se hace lo mismo, por medio de invasiones se van obteniendo, también puedes encontrar algunos con cuión verde detrás de ese munito de Nita Vía 3, pero lo importante es que lo que obtienes de Nito es otras, como se llama, otros milagros más fuertes del mismo estilo de la espada, ahorita lo van a ver cuando, bueno no ahorita, cuando nos enfrentemos a Nito van a ver cómo es lo que vendría siendo ese milagro, de todas maneras vamos a leer rápidamente la espada que nos dio, espada del rey del cementerio, impresionante el arma, 265, de hecho baja más que la Uchigatana, aunque para usarla necesitamos fuerza 24. Vamos a ver el diseño del arma. ¿Por qué no había usado esta arma nunca? ¿Por qué me estoy curando? Pues no puedo atacar con ella, ni aunque la lleve a dos manos, me hace falta mucha fuerza, pero el diseño está brutal, me gustaría, incluso lo voy a subir solo por el diseño, está muy bien el arma, y me falta algo que es el milagro, el milagro lo podemos ver, aquí en los hechizos, danza espada del rey del cementerio, milagro que son los que danza de los siervos en el primer muerto, Nito, el rey del cementerio, aparecen espadas del rey del cementerio, Nito duerme en las profundas catacumbas, controla a los muertos mientras espera a que sus siervos inician el ojo de la muerte. Este es un poco de lore sobre el pacto que tenemos, y Nito tiene un lore muy interesante, igual se supone que Nito fue el primer muerto, el primer no muerto, por así llamarlo, por así decirlo. De igual manera, esto de... La historia con Nito ya tiene varios matices, porque así mismo como tenía el poder de controlar a los mismos muertos, manipularlos como son los esqueletos y todo eso, había muchos negromantes en busca del poder de Nito, entonces los negromantes del rey siempre acosaban y a... O sea, trataban de ver como Nito los controlaba a los muertos, robar sus poderes, inclusive matarlo para quedárselo y muchas otras cosas, es algo del lore que se. Algunas, algunos, como se dice, personas de la iglesia, de la iglesia de la Blanca Vía, creo que es de la Blanca Vía, no me acuerdo mucho de los pactos, es que perdónenme si me confunden los nombres de los pactos, eh... Mandaba gente para capturar a Nito o para derrotar a Nito, sobre todo a la gente que era marcada por esto de la señal de los no muertos... Me caigo, por la señal de los no muertos, entonces esto de una vez que... Me lleva, me lleva, me lleva, sube, termina sube. Entonces, si no me equivoco, mandaron a unos cuantos de los... Mandaron a unas cuantas personas y nadie lograba vencer, entonces... Ay, me caigo, literalmente me caigo. Nooo, acá me voy a morir, acá me voy a morir, acá me voy a... Joder de mierda. Entonces, equipar... Esa madre me mataron. Bueno, esto de... Me lleva, me lleva. No? No, no soy. Qué me suma, madre. Esto de... Si, eh... De hecho, Molinete tiene que ver... Bueno, Nito tiene que ver con la historia de Molinete. Molinete supuestamente era un negromante Que igual buscaba Eso, buscaba Los secretos de como revivir a los muertos Porque esto de su esposa Y su hijo fallecieron si no me equivoco Entonces El propio Ehh ¿Qué se llama? Y Molinete Encontró los secretos De Nito, pero Nito al Creo que Él mismo hizo un pequeño Bueno, no un pequeño, un gran fallo En la manera de revivir a su hijo A su hija, a su hijo y a su esposa Se creó a sí mismo Por así decirlo, por eso Molinete Una vez cuando lo matas, te da una de las tres Máscaras, ya sea el niño, el de la mujer O el de la madre, o el del padre Pues Molinete igual tiene Una historia bastante triste, e inclusive Molinete fue uno de los primeros negromantes Que Nito logró Manipular, por así decirlo Y ya van a ver por qué lo digo Más adelante Igualmente lo de la blanca Había una parte en la que enviaron Al mejor de sus soldados Por así llamarlo Y pues esto de Nito Aprovechó esa situación Porque Nito no podía salir de la cueva En la que se encontraba Por el constante acoso de los negromantes Entonces que yo te he entendido No estoy muy seguro Como lo, como Corrompió el alma De ese De ese campeón Que lleva Que esa gente Llevó Por así decirlo Y pues Se lo quedó Para sí mismo A ver Primero vamos a tener que ir así Ahorita Este es uno de los peores lugares Igual de Dark Souls Junto con la cueva de cristal La tumba de los gigantes No solo porque Está Completamente oscuro Y porque Haya esqueletos gigantes Porque Ah Creo que Ah no Creo que se cayó Porque tiene uno de los Peores Enermigos De todo Dark Souls Y a ver si encuentro a uno Todavía no estoy muy seguro De donde estén No conozco este lugar Me lo pasé lo más rápido que pude Por Pues por Como ustedes comprenderán No es tan agradable No ver Niarda De lo que estás haciendo No me voy a caer Y No me voy a dar cuenta Que llevamos 17 minutos Ya jugando Saben que Vamos a darle un poquito más Queda igual Y Yuhuu ¿Dónde señor? Ah también hay esqueletos arqueros Como van a ver De hecho Se escucha Que nos están disparando Ahorita Y si son Es que Es que ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Y si se preguntan como estoy iluminado Estoy iluminado con el pequeño farolillo Que dejamos la vez anterior en estas mismas catacumbas No parece que vaya más por acá Ni siquiera sé como estoy yendo Creo que estoy yendo Creo que me estoy dirigiendo directamente a Nito La verdad no sé Oye, yo quería Estoy dejando mucho Ah Ya llegamos aquí Creo que es buen momento para dejarlo Pero antes vamos a hablar con este compañero Nos menciona el clero Vamos a decirle que sí Sí, lo he pensado tanto ¿Qué es eso? Hay un trozo de treasure justo en esa caja Alguien te dice eso y con esa risita y creo que ni de loco le haces caso De todas maneras aquí lo vamos a dejar La gente que ya sabe dar sol sabe que va a pasar Igual sé que va a pasar Pero vamos a tomar la iniciativa De todas maneras Esto es todo por este episodio Tengo que dejar la luz encendida porque cristal no se va a ver Esto es todo por este episodio Recuerden que pueden seguir Ah, no, espero que los haya entretenido y que lo hayan disfrutado De igual manera recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales Tanto Twitter como Facebook Donde normalmente publico los links de los videos que voy subiendo al canal de YouTube Asimismo en mi Twitch donde estoy haciendo muchos directos de Triop Saber Algunos de LOL un poco raggeando y todas las cuestiones que conlleva jugar LOL Pero pues sigo haciendo esos directos De igual manera esas redes sociales pueden encontrar aquí abajo en la descripción de cada uno de los videos Yo fui Benel Capullol Y nos vemos el próximo video Adiós